Corazocito mío, paso el día pensando en ti, que sueño dormido Me queda el recuerdo para cuando me vaya Que nuestro amor se quedó entre el mar y la playa Me queda el recuerdo para cuando me vaya Que nuestro amor se quedó entre el mar y la playa Pero dime tú, corazocito mío, quien no se siente feliz como peces en el río Pero dime tú, corazocito mío, paso el día pensando en ti, que sueño dormido Pero dime tú, corazocito mío, quien no se siente feliz como peces Me queda el recuerdo para cuando me vaya Que nuestro amor se quedó entre el mar y la playa Pero dime tú, corazocito mío Díbelo tú, díbelo tú, díbelo tú Díbelo tú, díbelo tú, díbelo tú Díbelo tú, díbelo tú, díbelo tú, díbelo tú